...enorme, grande, chulada de Celflar, pero aquí están con los amigos de Rancho El Solitario, y le dicen los devastadores, pero música perrona, los dignos, dignos de Guasaca, ahí cuentamos el día maestro. Y en algo así, saludos para los amigos de San Sebastián Sinacatepec, para Victoriano Fuentes, de San Sebastián Sinacatepec, con el 50 gran amigazo, tema para ustedes, venga, dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!